No es la primera vez que corre la voz entre los vecinos. El pasado año ya ocurrió un caso similar. Circula por Ciudad Real una serie de boletos de lotería de Navidad en nombre del Banco de Alimentos, con la falsa intención de ofrecer un donativo para la entidad, algo que desmienten desde la propia asociación. Siempre hay la picaresca y siempre hay gente sin vergüenza que se quiere aprovechar de las personas más débiles, como vender lotería a nombre del Banco de Alimentos, cuando el Banco de Alimentos ni ha hecho, ni va a hacer, ni en su mente está a hacer lotería. De ahí que informen de que no están llevando a cabo la distribución ni la venta de ningún tipo de participación de cara al sorteo extraordinario de Navidad, que se celebra el 22 de diciembre. Los vecinos condenan este tipo de estafas. Hombre, pues mal, mal. Eso es una estafa, por supuesto. Mal. ¿Cómo se va a ver eso? Ni muchísimo menos si se vende lotería, que sea para lo que en realidad es. Incluso creo que debería estar eso perseguido, porque se puede encontrar a la gente que es, claro. No, también la gente como lo necesita y mira. Una mala práctica teniendo en cuenta el fin de esta asociación sin ánimo de lucro, que obtiene sus recursos a través de las donaciones tanto económicas como de comida, no perecederá que realiza la población general, una entidad solidaria.